Cambiando radicalmente de tema, quiero ir a San Francisco de Macorís, donde, según nuestras informaciones, la candidatura de Miledis Núñez y de Siquio NG de Las Rosas, que son los dos principales candidatos, los dos punteros, y sin menospreciar a los demás, pero tenemos que hablar de números. O sea que Manuel Trinidad es un... Tate ahí. No, no es un tate ahí, pero sabe que está en un tercer lugar. Y Manuel tiene que entender eso, los números son los que dicen, que está en un tercer lugar. ¿Cuál es su nivel de tercer lugar? ¿Cuál es el nivel? En tercer lugar, un tanto despegado, de segundo. Hay más distancia entre el segundo y el tercero que entre el primero y el segundo, que están ahí. Incluso Telenor.com, para la gente que quiera votar, tiene una encuesta, un sondeo, ¿verdad? Está digital, si los niños pueden entrar más adelante para mostrarlo, usted entra y vota ahí por el candidato de su preferencia, ahí están todos. He visto actividades políticas tanto de Miléis Núñez como de Siquio N.G. de la Rosa. Y según nuestra fuente hay un problema tanto dentro del PLD como dentro del PRM. Qué bueno. Según me dicen, la candidata a la alcaldía por San Francisco de Macorís, Miléis Núñez, supuestamente no le está cogiendo el teléfono a los compañeros de la base. ¿Cómo va a ser? Supuestamente. Que incluso hay compañeros de la base que quieren comunicarse con ella, que quieren reunirse con ella y supuestamente no hay comunicación con ella. ¿Qué está pasando, Milady? Hay un audio del compañero de la base. ¿Qué está pasando, Milady, ahí? Que nos estamos olvidando de los compañeros de la base. Pero en un momento como este, electoral. Es la información que yo tengo y ojalá podamos invitar más adelante a Milady para que hable de eso aquí. O a los, bueno, están los números ahí, la gente puede escribir por WhatsApp y puede llamarnos. Tú sabes qué pasa, que a veces cuando a ti, la gente en este país tiene la siguiente forma de pensar y analizar las cosas. Cuando a ti te pasa algo en particular, tú entiendes que le está pasando a todo el mundo. Quizás algún compañerito, no, ella no lo localizó. Bueno, por la información que yo tengo. No pudo localizarla. Y son tanta gente, tanto trabajo. Y dice, no, no le está cogiendo el teléfono a los compañeros. Pero también fue a ti nada más. También, y eso quiero llamar la atención a Milady Núñez, ponga la atención a eso. En el caso de quizás alguien o algunos compañeros han intentado comunicarse con usted y no le ha sido posible lo que yo veo que no es factible en una época. ¿Qué te preocupa de eso? De campaña, no, no me preocupa nada. Si no, decíselo allá. Porque también voy a hablar de Sikyo. Según otras informaciones, Sikyo se ha hecho acompañar. Está muy preocupado, dice Amado. Se está haciendo acompañar de figuras impopulares dentro del PRM. Atención, Fulvio. Atención, atención. Sikyo NG de la Rosa se ha hecho acompañar y naturalmente en política. Eso que tú vas a decir de mucha ayuda. No, pero tú no lo vas a decir. No, es de mucha ayuda. Naturalmente es obligatorio porque en política se suma y más en campaña. Se está haciendo acompañar de gentes impopulares dentro del PRM. ¿Como cuál? ¿Como quién? Como el alcalde Alex Díaz. Ay. Quitemos la labor del alcalde. Vamos a hablar del alcalde, el político. Es malo si no está y es malo si está. Oye, el alcalde Alex Díaz. Realmente hay un rechazo con relación a él con los puestos, por ejemplo, en la alcaldía. Porque todo el mundo sabe que cuando un partido gana, quiere llevar a su gente a los puestos. Y ahí hay mucha gente del PRM nombrado. Tú no eres una papelita de dos mil pesos para gustarle a todo el mundo. Pero escúchame. Y según lo que nosotros tenemos entendido, el alcalde Alex Díaz, dentro del PRM, no estamos hablando del alcalde, su función como alcalde, sino dentro del partido revolucionario moderno, tiene más rechazo que aceptación. ¿Por qué? Porque nombró ahí gente de otro partido. Y así son los partidos políticos, señores. No nos podemos negar a eso. Sabemos que Alex ha hecho un buen trabajo como alcalde, pero a lo interno del partido, mucha gente se siente golpeado. Mucha gente se siente golpeado por el alcalde. Y si no lo ven en las actividades, entonces dicen que no va, que no lo apoya. No, yo te estoy diciendo lo que me dice el entorno del PRM. Prueba superada. Además de eso, la situación interna de la candidatura de Sikyo NG de Las Rosas. ¿Cuál es la situación interna? Sikyo, según me informan, si no hay, ¿cómo se llama? Que hay un tranquecito ahí, que si no hay febrero, no hay mayo. Es lo que se está diciendo. La información es que si no hay febrero, no hay mayo. Entonces hay una confusión ahí entre el candidato alcalde de Sikyo NG de Las Rosas también con sus compañeros regidores. Regidores, atención, candidatos a regidores que según nuestra fuente no están apoyando de manera entera a Sikyo NG de Las Rosas. Y también candidatos a diputados que medio en medio le están haciendo el aguaje al candidato a Sikyo NG de Las Rosas. Atención a su campaña, Sikyo. Yo participo. Atención a su equipo. Una cuestión. Yo pienso que para Sikyo, para Sikyo, la presencia de Alex es importante porque Alex tiene, si él tiene mejor aceptación afuera que dentro del PRM, no importa porque no es el PRM que va a votar por Sikyo. Va a votar el PRM, pero también el resto del pueblo. Lo que quiero decir es que eso suma. A mí me parece que le suma. Pero él está... ¿No entiendes entonces que no tenga a Alex Díaz de lado? No, no, yo no puedo decir eso. Yo le estoy diciendo lo que hay. Yo lo que estoy diciendo es lo que se está moviendo detrás. Alex Díaz, alcalde de San Francisco de Macorís, te apoyo a Sikyo NG de Las Rosas, a la candidatura a la alcaldía. Alex Díaz. Y en todas las marchas, caravana y mano a mano que estamos haciendo, estamos con Sikyo. Explícame a todos los regidores. Yo lo que quisiera es que los dirigentes del PRM se llenan de valor y digan, igual que los dirigentes del PLD, digan lo que está pasando en esos partidos. Firme en la calle, PRM completo, compacto. Firme en la calle. Dios mío, hombre, fue bien, ni Peña Gómez su tiempo. Señores. ¿Qué es esto? Esto se acabó. Atención, mi lady, atención, Sikyo. Miren lo que están haciendo ustedes ahora, porque el 16 de febrero está a la vuelta de la esquina. Pero ocúpate por mi lady, que tiene una tasa de rechazo de un 30%. Esto se acabó. Pero antes, vamos a ver qué dicen nuestros amigos televidentes a través del WhatsApp. Adelante. Noté ahí como en un lodo. Vuelta. No, no, la verdad. De mañana.